Sí señor, aquí tenemos, San Grenecia, de Puebla del Güerito de Garzones, así es que ahí están muchachos, vamos a continuar y seguir adelante. Para mí es un honor, ah, tenemos a por ahí a mis compadres, sí, ahorita se van a salir, ahorita se van a salir, se van a salir. Bien, señoras y señores, para mí es un honor, un orgullo presentarles al ganadero. En 2018 lo cerramos trabajando, en 2019 abrimos trabajando con esta gran ganadería. Más de 40 años de trayectoria en el ambiente del jaripeo ranchero lo respaldan, cuatro giras en la Unión Americana, tres generaciones. Vamos a recibir con un fuerte aplauso desde Julián Tla Guerrero, la tercera generación de la familia Ocampo. Él es Memo Campo, Junior Junior de Julián Tla Guerrero, Rancho, los destructores, sí señor. Venga fuerte el aplauso mi gente. Bien, nos vamos a la oración del jinete a todos los que traen sombrero, nos despojamos un momento de. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos toque un duro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es que cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes, el agua transparente y pura como el cristal. Y todas las tardes de triunfos, y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros los jinetes. Cuando llegue el último inevitable jaripeo, nos llames allá contigo, nos digas, pasa hijo, bienvenido a mi reino. Amén. Venga el aplauso y que se escuche la diala, sí señor.